La presión social es la influencia ejercida por un grupo social para lograr que una persona cambie sus actitudes, sus pensamientos o incluso sus valores. La también conocida como presión de pares es un problema que puede llegar a ser considerado como un trastorno de la personalidad. Esta se origina por una serie de causas que producen una necesidad de ser liderado por otra serie de personas, así como socialmente aceptado por estas. El hecho de que existan diversos factores que ahora comentaremos producen necesidad en el individuo de pertenecer a grupos o colectivos que desarrollan en la persona una sensación de bienestar. A continuación, Albert Mena recibe invitados para hablar sobre la presión social. Si nos gusta iniciar con Débora cuando ella viene a este programa, porque Débora siempre pone el punto sobre la I. Débora, a propósito de la presión social, ¿usted coge presión social? Mira, le voy a decir aquí hoy, 16 de octubre, en el programa Más Roberto. Cuando me mandaron el tema, yo de una vez dije, bueno, se van a enojar los hombres de que están ahí en casita, los hombres aquí, por lo que voy a decir y no sé si mi compañera esté de acuerdo o no. La mujer desde que nace, la presión social la lleva más que el hombre. La mujer. La mujer la lleva más. ¿Por qué? La mujer desde que nace tiene que comenzar a ser buena hija. El varón no tanto en la crianza, la como que no tiene tanto control, los padres sobre el varón. Más a la mujer tiene que comenzar, no, la niña tiene que ser perfecta, tiene que vestir perfecta y el varón se va educando y criando como libre. Cuando la mujer se casa, la mujer tiene que ser perfecta para el hombre, pero el hombre como que no, como que es suelto. Si es bueno, es bueno, si es malo, es malo. Pero la mujer tiene que ser perfecta hija, perfecta esposa, perfecta pareja, perfecta amante, perfecta en todo. Porque hay más presión. Y que ese sea su primer hombre sobre todas las cosas. Exacto, hay más presión sobre la mujer. Debe de estar perfecta a nivel de estética. En el trabajo debe de ser perfecta. El hombre no, el hombre hace lo que quiere y no se le ve tanto. A nivel estético, la cojo. Sí. Porque la mujer siempre debe de... Ay, 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 la cojo, la cojo. No, es verdad. Ay, 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 la cojo, la cojo. 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 Y tenemos un público, la gente que sale en la televisión tiene un público agresivo. Un público que dice, bueno, si Débora va para la televisión, tiene que tener buenos zapatos, tiene que tener buena ropa, tiene que vestirse bien. Si no te acaban en las redes sociales. Párese, 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 yo ve que... Y cogió presión, cogió presión. Ay, la cojo, la cojo, la cojo la presión hoy, sí. Uno tiene que esmerarse en verse bien. El hombre viene con una chaquetica de las águilas, el hombre pasa. Mírenlo, mírenlo. No, espérate, se ve así, ¿no? Si yo vengo así, pero ¿por qué fue así? Entonces me pone en presión. Pero él viene en tenis, yo no, porque yo no tengo que coger la presión del público de que me acaba a mí por venir mal a la televisión. Oiga lo que vamos a hacer, oiga lo que vamos a hacer. Usted y yo llevamos a hacer un trato hoy. A ver. Público. Ay. Usted y yo llevamos a hacer un trato público hoy. Atención, producción. Atención, producción. Atención, Melissa. La próxima vez que venga Débora a este programa, yo quiero que Débora venga con un outfit como que ella está en su casa. Yo quiero que ella venga con un outfit que ella esté tranquila, que se sienta sin presión, incluyendo sin maquillaje. Así. Y de opuesto que me acaban en las redes. No, porque. Pero yo, pero vamos a hacerlo igual. Yo vengo así y tú también. Va. Para ver aquí en las redes y la presión social. Pero mira como yo vine hoy, mire yo vine hoy así. Pero por eso, él es hombre, él se le pasa. Y eso, ¿ese es su segundo cambio de ropa? Sí, yo arranqué con un cambio y me hicieron una llamada y tuve que cambiar. Ese es su segundo. Pero si yo vengo así, toda sport, toda relajada, la presión social viene y me acaba. Yo quiero que tú vengas sport y relajada y sin maquillaje. Trato hecho. Es un compromiso que usted tiene conmigo. Compromiso y por favor, no me acabo. Albert, me acabo una pregunta. ¿Quién la presionó a la querida para que viniera así hoy? No, no es ella. Ella dice que ella quisiera ver la presión social. Digo la verdad. La última vez que vine, que te lo comenté en camerino, yo vine con un vestido largo, todo, vamos a decir, cubierto. Y en las redes me dijeron que para televisión debí de venir más colorida, con un poquito más que enseñar, aunque sea un brazo, aunque sea una pierna, o algo y agarré presión. Que viva la presión. Ah, porque usted es de la que lee los comentarios. Los leo, le doy la debida importancia. Y ahí vi que mi atuendo no gustó. Por eso hoy vine más apretadita, más comida. Que viva la presión. Ah, no, pero sí. Más brillito. Porque la mujer, señores, la mujer no aguanta la presión de la sociedad. Pero es que si tú coges la presión todo el tiempo, vas a vivir una vida que no es tuya. Pero ahí está el tema. Todos agarramos la presión de las redes sociales. Artistas, peloteros. Todo el mundo agarra la presión porque todo el mundo quiere encajar en la sociedad. Es un nivel tal, no sé si me dicen que eso pasa, que uno, por ejemplo, entra a las cuentas de Instagram a ver si uno se puso esa ropa ya, porque uno no lo puede repetir. Así. Mira. Así que está la presión social hoy día. Feliz Manuel, ¿usted sabía eso? ¿Usted sabía, por ejemplo, Feliz Manuel, que si usted se puso de chaqueta hoy para venir a este programa, usted no se la puede poner para ir para otro? Lamentablemente no. ¿Ya usted la regala? Ya yo tengo que regalarla. O usted la recibe. O déjame ponérmela. Esa es presión. O usted la recibe. Esa es presión. Esa es presión. Es la presión porque te acaban si tú repites. Sí, me dicen de todo. Me dicen de todo. Oye, tú te pusiste esos zapatos, te vi con esa chaqueta. Usted tiene que hacer lo siguiente. Esa chaqueta, por ejemplo, usted se la pone después con un pantalón negro y una camisa blanca. Entonces después se la pone con un pantalón blanco y una camisa negra. Marías de la oficina, la misma chaqueta. Marías de la oficina. A ver, decíste, espérate. Después se la pone con unos zapatos, pero después se la pone con unos tetos. Pero déjame decirte eso. Yo estaba en España hace unos años y en una discoteca yo fui con una chaqueta verde, me parece que fue, y el próximo año me puse la combinación con la chaqueta verde de nuevo y el tipo me dijo, loco, preguntaba quién año pasado con esa chaqueta. ¡Ah, sí! ¡No! A ese nivel. ¿Viste? A ese nivel. Cosa como esa que hace que uno tenga la presión social. Oye, no, no es fácil. La gente te lleva a ser compradora compulsiva por la ropa. O sea, Feri Manuel, que usted cogió la presión social. La cogí. Ay, 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 la cogió, la cogió. 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 Ay, 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 la cogió. ¿Por qué usted cogió la presión social, Feri Manuel? Fíjate, porque yo dije, tengo que estar bonito para mi público. Es verdad, yo exigen que tú estés siempre con ropa diferente. O sea, yo me sentí en ese momento que no olvidé que lo había puesto y no me exigí. ¿Qué exige eso en el público? Bueno, que tú sepas que tiene un pantalón que se le pone solo. Que nada más se pone ese. Pero él sí puede repetir, pero yo no. No, no cojan esa presión, señores. Vamos a hacer un ejercicio, no cojamos esa presión social. Atención al público que no ve en sus hogares. Yo acabo de dar un bostezo que casi me trajo. Así. Es el hambre. Querido, en el caso suyo, hábleme de la presión social. ¿Usted en el mundo político se coge presión social? Vista la presión social. ¿Qué pasó? Como el efecto que en la psique y en el estado emocional el ciudadano del ser humano ejerce el comentario, los murmullos, las actitudes, los cuestionamientos y la censura de la gente. Sí. Sí. No hay pastor evangélico, no hay obispo, no hay artista, no hay pelotero, no hay talento televisivo, no hay músico, no hay político. Que no seamos alguna vez presa o preso de la presión social. Porque al final, no debemos ir para la gente, pero vivimos con la gente. Entonces, lo que la gente opina, piensa, surte un efecto, no hay duda. Bueno, es que nosotros sí decidimos vivir para la gente. Por ejemplo. Y vivir de la gente porque el trabajo nuestro es público. Exacto. Hay seres humanos que de alguna manera son más liberales y ejercen sobre ellos la presión, menos efecto. Ellos son un poquito más descuidados, menos atentos a la presión. Pero generalmente... Usted lo coge suave porque usted siempre viene con una chacatica diferente y dura. No solo, gracias Chico Boutique, no solo diferente, sino por la presión social de los estrellistas y en parte leonolistas tuve que venir al verde. Porque me dijeron, está la moda el verde. Sí. Entonces, pues tengo que aplicarlo porque hay un ching de presión ahí también. En ese sentido, yo creo que siendo liberales no nos ajustemos tanto a la presión, pero vivimos con la gente, aunque no vivamos para la gente. Así es. Génesis, en el caso suyo, usted la coge, la presión social. No puedo decir que no. Todo el mundo, y más en este medio, en algún momento ha cogido la presión. Y mira, he pensado que la presión hasta beneficia en algún momento. Porque te motiva a tú hacerlo mejor. Hay una línea fina. ¿Usted también es estrellista? No, yo soy liceista, aunque estoy de verde. Ah, ok. A la moda. A la moda. Usted decía, Albert, que hay una línea fina entre tú, coger la presión y vivir una vida que tú no te puedes costear, y está la otra que es tú estar a la par, ir más o menos alineado. Y como él es artista también, por ejemplo, complace a su público. Pero la presión social hay que cogerla hasta un punto. Entonces, es tan tal que a veces los padres en su casa tienen dos niños, como yo decía una vez en un programa, que los ponen a estudiar carreras para complacerlos a ellos y ellos complacer a sus amigos. Es decir, que crían a los muchachos estudiando uno médico y un abogado. Para él decidió, tengo dos hijos, un médico y un abogado. A ese nivel está la presión social. ¿Sí o no? Mira, la presión social. A ese nivel está la presión social. La presión social, señores. ¿Ustedes saben a dónde llega la presión social también? A apuntar colegios, muchachos, que no están supuestos. Por ejemplo. Van a decir, está en un colegio bilingüe, en Montessori. Y el propio bullying que está castigado por el Código de Menor es parte también de la presión social, que es ese de los demás compañeritos sobre el muchacho que estudia. Sí, porque cuando tú lo metes en actividades, por ejemplo, que tú no puedes costear como padre, es una batalla realmente. Y si no va, mira, no puede, no puede. Pacheco, en el mundo del béisbol, Pacheco, usted como fanático, ¿usted coge presión social? ¿Se coge presión social para ir a un play? No, realmente. Hoy día para ir a un play, usted no puede presión social. Un aguilucho diciendo que no. ¿Se coge presión social? Ah, eso es muy diferente a la presión como fanático, porque tu equipo gane, son cosas diferentes. ¿Eso no presión es en la cuerda? No, 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 no. Eso va más allá de la cuerda. Porque, por ejemplo, tú me puedes dar la cuerda que tú quieras, yo no la voy a coger. Pero se supone que para ir a un play, hablando de presión social, hay unos outfits puntuales. Pero yo veo outfits que no son de play en el play. Yo he visto mujeres dando tacón y lentejuela. Así, en el play. Yo he visto mujeres metidas. Yo he visto mujeres en el play que yo le he dicho, ¿quién va a tocar en la boda? Mujeres que van con unos outfits al estadio que realmente no se corresponde. Es que uno quiere ir bonito, uno quiere ir bonito. Por un ejemplo, una primera así, tengo un play, uno quiere que el hombre vea que uno va bonito. Sí, pero tú puedes ir bonita, acorda el play. Hay cosas de vestimenta para cada ocasión. Con estas ropas, por ejemplo, este vestido. No, no va, no va. Hay mujeres que agarran la presión social y dicen, tengo que ir bonito y se sienten bien con su taco y su vestido en el play. Porque la presión social se agarra donde sea. Para mí que no son sabias, porque usted puede vestir de una forma bonita y elegante y no necesariamente tiene que poner un taco y un vestido. Digo yo, yo opinando. Es por clásico, verdad. Clásico es por la diva. Dicen que la belleza y la moda duele e incomoda. Usted coge la presión social, profesor. No, yo no la cojo la presión social. Yo vivo mi vida de los gustos que yo quiera darme y pueda darme. Yo no vivo para darle el gusto al que quiera vivir mi vida. Esta es mi vida al final de la jornada. Le puedo preguntar algo, señor Pacheco. Una vez, cuando llegó a este programa, llegó con la cabeza menos copiosa. No hubo presión para ese look que le queda muy bien. No, él se dejó crecer el pelo. No hubo presión. Por ejemplo, cuando yo llegué a este programa, usted estaba menos acabado. Ahora mismo usted está desgranado. Ay, la tiró, Pacheco. Es un tema de actitud. De verdad, Pacheco. Es que la presión me obliga, Pacheco. Ay, 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 la cogió, la cogió. La cogí, la cogí. La cogí, la cogí. Ay, 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 la cogí. La cogí, la cogí. No, pero mira, de verdad. Te voy a poner un caso. Te tengo un caso. De esta semana de tu querido Arnaldito. Ey. Arnaldo, Arnaldo de Jesús, que es mi hijo, vive en Estados Unidos. Y en estos días me llegó un video bastante desagradable sobre un tema de bullying en una escuela de Estados Unidos de un niño dándole a otro niño. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Me tocó bastante. Y yo agarro y le mando una nota de vos a Arnaldito. Y le digo, papi, mira, yo necesito que tú me tengas confianza, que si en algún momento algún amigo te hace bullying sobre cualquier cosa, sobre tu cabello, tu color de piel, tu origen latino, lo que sea, conversalo conmigo. Y lo orienté, lo orienté sobre eso. Oye esto, Albert. Oye lo que él me dice. Él me dijo, no, papi, mire, realmente eso no ha pasado. Pero hubo un día que en mi clase mi teléfono sonó y yo tengo un Samsung. Y mis compañeros todos tienen iPhone. Y comenzaron a decir, ¿y quién es que tiene ese Samsung? Y este pobre dije con un Samsung. Él me habló de eso. Y yo le dije, papi, mira, yo te voy a decir algo. Todos tus compañeros en el curso tienen teléfono. Me dice, no, algunos no tienen. Y digo yo, bueno, tú tienes. Hay uno que no tiene. Pero te voy a dar un dato. La competencia directa de iPhone como marca a nivel de teléfono es Samsung. Y ahí lo que va a pasar es lo siguiente. Si a ti te hablan de un carro deportivo duro, mencióname un carro deportivo. Me dice Ferrari. Digo yo, claro. El que tiene un iPhone, tiene un Ferrari. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Si yo llego en un Lamborghini y yo soy Samsung, ¿yo estoy mal? Yo también estoy bien. Pues yo tengo un teléfono que dé alta gama igual que el otro. ¿Y el que llega a pie? Se lo llevo el que lo trajo. Pues esos son los que no tienen teléfono. Lógicamente. O sea, pero yo le hablé en función de que no deje que esas cosas no afecten. Estimularlo. Levantar la moral. Y él me dijo, no, papi. En verdad, al final, yo comiencé a analizar mi teléfono. Y un día con uno de mis compañeros, mi teléfono tiene funciones que el iPhone de él no tiene. Y él se molestó. Sí, yo lo sé. No, porque el que salió ahora sí la tiene. Y a Arnaldito lo jodió por ahí. Le dijo, no, pero el mío sí la tiene. O sea, sí. Pero fíjate cómo desde ahí se está trabajando la presión social. Sí, es lo que ella menciona. Yo sé que ustedes, las mujeres, tienen que lidiar con temas que, hasta con los accesorios que se ponen. Por supuesto que sí. Ahora, yo le voy a decir algo. Y mira, que nosotros que vivimos, como dice Albert, decidimos vivir una vida pública y del medio. Señores, no cojan ese tipo de presión. Tú ve tú. Ven como tú quieras y puedas. No, Débora me dijo que viene ya cómoda, otra vez, sin maquillaje. Ese fue un trato que tú hiciste con ella. Pero como te vi, realmente muy enfocada en que esas son cosas que a ti te tocan y te afectan. Porque la gente vive fijándose de todo. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue al play, Débora? Me afectó, de verdad. Me afectó ese domingo que la gente me comentó sobre la ropa. Yo dije, bueno, pues ahí cambio mi manera de vestir por los comentarios de la gente. Y te voy a decir algo a ti. Y muy bonita que tú andabas, para que tú veas. Desde mi punto de vista. Y lo que pasa es que nunca vamos a tener una aceptación 100% del público. Eso está fácil. Tú hoy estás preciosa. Y yo te puedo asegurar. Y la otra vez, ¿cómo estaba? Más preciosa. Pero yo te voy a dar un dato fácil. Oiga. Tú vas a entrar a los comentarios hoy. Adivina. Adivina. Fuap. Lleno de comentarios negativos. Y ese brillo. Y poner aquella que ella creía que iba. Y ese cote. Y un horario. O sea, al final, no somos monedita de oro para caerle. Que tú estás gordo, Pacheco. Que tú estás guato. Que rebotó la vaina. Que rebotó. Volviste para atrás. La presión social va trabajando en la mente. Y triple. Está siendo larga de Guatapanal para la ronquera. Va a seguir. La presión social va trabajando en la mente. Y puede afectar y llegar a enfermar a una persona. Mira, mira, como artista. Yo sé que si un blog cantas mal. El público te lo va a decir. Mira, mira. Y te puede afectar. Te voy a poner. Atención. Ponme cámara a mí. Entra aquí conmigo. Cuidado con lo que tú vas a decir conmigo. Atención a mí. Conmigo. ¿Cuál es que estoy? Prende el bombillo. Allá. Óyeme bien lo que te voy a decir. Permíteme felicitar a los dos nuevos animadores que tienen el equipo de las águilas. Ey, cuidado, mi amigo Anthony. Anthony y Catery. Y Catery. Mira, déjame decirte que Anthony salió del proyecto Es Tu Hora. Es Tu Hora de Divertido con Jochi en la época. Lógica. Catery. Catery Núñez se llama. Catery Núñez que ha venido aquí al programa. Catery Núñez ha venido. Y Catery Núñez también. Yo he tenido la oportunidad de compartir con ella. Y son los animadores. Pues sucede que, ¡pam! Lo anuncian. Tú entras a los comentarios. ¿Cuáles son los comentarios? ¿Va a seguir? El hombre Albert Mena. Albert Mena es lo mejor que ha pasado por ahí. ¿Y dónde está Albert Mena? Bim, 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 bim. Muchos lo felicitan y muchos lo acaban. Pero espérate. Es que nadie va a estar conforme 100%. Y yo vi que Catery en una le respondió a alguien y yo le escribí por privado. Y le dije, Catery. Error. Lamentablemente, no a todo el mundo le va a agradar a este, este señor, que es una figura, Cimer, el primer animador que la aplicó en el estadio. Me fui. Esto no es un tema de que, esto no es un tema de, ¿de dónde están los liceís? No. Ey, 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 cuidado. Ey, no, cuidado. No, porque ya es su escuela. Hay consigna. No, ya es su escuela. No, ya es su escuela. Ya es su escuela. Esto es a nivel de resultados. Entonces. Ahora, a propósito de resultados, señores. Y tú que mencionaste a Yosel. Hay mucha, hay mucha expectativa con Yosel. Mucha. Hoy es su debut. Hoy, 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 hoy. Hoy es su debut. Que Yosel qué, que Yosel qué. No va, no va. No va, no va de que a, a reemplazar. ¡El no! No, no, Yosel, no marcó la pauta. No. Marcó la pauta, el hombre. Te compré ropa y bolso de diseñador. ¿Velo ahí? Unos lentes con brillantes incrustados. Por arriba. Te puse pecho. Por abajo. Te puse nalgas. Por arriba. Y una cintura. Síguelo, síguelo. ¡Ay! Te compré más zapatos que para el cien pies. Por abajo. Y pestañas largas, negras y rizadas. Oye, baby. Nariz bonita. Por abajo. Respicadita. Por arriba. Y para blanquearte yo te traje a más, Roberto. ¡Oh! ¡Som, mamá! Y ahora resulta que no soy del nivel que tú pensabas. Me dices esas y otras tantas pendejadas. ¡Oh! Pero resulta, vida mía, pero resulta. Caritas sucias antes de mí. Tú no eras nada. Tú, 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 tú. Hay que cuidar. Cuidado con eso. Hubo sentimiento ahí. Ese era el momento en el que usted tenía que darle las gracias a Chabón. Cierto que sí. Gracias, Chabón. Gracias, Chabón. Nos vemos pronto. Sí, yo quiero. Se me contrata, señor. Entonces, siguiendo con el consejo a Débora. Sí, Débora. Con la presión social no lo aguanta nadie. La presión social afecta, en serio, en lo monetario también, porque a veces gastamos más por complacer. Mi vida, mía. Débora, tú vas a vivir una vida muy infeliz. Ahí yo no voy. Vas a vivir muy infeliz porque tú no puedes coger la presión todo el tiempo, Débora. En este medio es así. La presión social se coge aunque tú lo quieras. No hay problema, pero tú tienes que, te digo, vivir de acuerdo a tus posibilidades y además tú no puedes complacer a todo el mundo porque la gente siempre va a encontrar un periquito. Débora, para una pregunta. Tú cuando vienes para acá, por ejemplo, que coge la presión social y te la entiendo porque, como dije hace unos minutos, nosotros decidimos una vida pública. Ya nosotros tenemos que tener una imagen lo más fresca posible, lo mejor posible porque Débora, la que te critica, no tiene nalga, parece una balquilla. Está bien, pero ella no decidió tener una vida pública, Débora, sí. Entonces, ya la puede tener, la que no la puede tener Débora, porque ya Débora se debe a su público y se debe a los comentarios, a su crecimiento profesional. Ahora bien, ¿usted en la vida personal coge presión social? Cuando usted está, por ejemplo, que la va a buscar, que la va a buscar un chico a su casa o su novio. ¿Usted es casada, Débora? No, tengo novio. Ok, cuando su novio la va a buscar, por ejemplo, a su casa, ¿usted coge la presión social? Sí. ¿Con él también? También, para salir bonita o porque uno va a un restaurante. Una víctima permanente. Y uno quiere verse mejor que las que están ahí, las mujeres. Lamentablemente somos así, queremos en todo momento y en todo lugar estar y destacar. Ok, o sea, que el tema de la competencia es una realidad en la calle. Exacto, y más las mujeres con las mujeres. Bueno. Lamentablemente es así. Mira, un caso que me llegó a la mente, yo empecé en Pegatigana con el Pachá y empezamos un grupo, creo que éramos 15 chicas y había una que lo hacía muy bien y hubo un sábado como que no fue su sábado. Y ella se equivocó al decir, creo que fue el concurso de la tómbola, se equivocó y se quedó callada y se frizó. Se quedó que no decía ni A ni se movía. Señores, esa chica que empezó conmigo, que es buena comunicadora, después de ese sábado recibió la presión social en los comentarios, le pusieron, tú eres muy bruta, tú no deberías de estar en la televisión. Gente así no se pone, no se le da un micrófono. Jamás volvió a Pegatigana con el Pachá. Y está estudiando otra cosa. Es un desastre. Porque la gente es cruel con la presión social. Está bien, pero lo que te digo es a todo esto, por ejemplo, es que nosotros... ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Eso quita presión! ¡Eso quita presión! No, ella esto es una presión de olla. Sí, es así. ¡Qué verdadera! Eso quita presión. ¡Gualdeme eso ahí! ¡Gualdeme eso ahí! Pero mira, lo que te digo es que ahí es que no debemos caer. Exacto. Ella debió seguir, pero lógicamente no todo el que está en televisión tampoco tiene la capacidad mental para no hacerle caso a esos comentarios que afectan. Porque ¿qué es lo que debemos hacer con esos comentarios que afectan? Y esto es un consejo ya sano para todos. Eso es positivo, convierte en uno en negativo. ¡Sí! Lo que te gusta, por ejemplo, si te dicen, mira, a mí no me gustó como se te vea ese pantalón porque te quedaba muy pegado, qué sé yo cuánto. Bueno, si a ti te gusta, ponte uno a lo mejor que te quede un poquito más desahogado, pero que también tú te sientas cómoda. Al final del día, nunca vamos a ser felices a nadie. Y la presión social puede afectar tu salud mental. O sea que debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado con el tema de esto de la presión social. Así que sea feliz. ¡Viva como pueda! 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 Recuerde que si del cielo le caen limones. ¡Sí! ¡Haga una limonada! ¡Aprende ese limonada y viva como pueda! ¡Sí, sí! ¡Más Roberto, mucho más!